Se ha hecho droga y malandreo, por primera vez los veo En la esquina de mi barrio cuando los llevaba cheo Yo había sido un reo que mataba por la creo Cuando se ponía feo explotaba cualquier feo Frío como un mercenario con el más alto prontuario Lo apotando el sanguinario del barrio de los Calvario Y si el callejón contrario dominaban tollo y mario Se jugaron hace meses en un centro penitenciario Gente atraco y extorsiones son solitos ganadores Y variando en la esquina se graduaron con honores Una clock, una granada, una vida acelerada Reyes de la madrugada, aquí nadie cree en nada Cheo asesinó a su padre cuando estaban carajitos Rematándolo en el suelo, le gritaba por malditos Presenciaron la masacre que le hicieron a su padre Se juraron que algún día la venganza va a llegar Entre ráfagas de bala acostumbrados y amenazas Cheo se rotó su círculo, nadie gana su confianza De la noche a la mañana ya no cree ni en los pana Tiene claro ese consejo que un día le dio una anciana Pan es una simple tela y hasta algún día se rompe No confía en el reflejo de su sombra desde entonces Pero como todo el mundo siempre tiene un punto débil Y es que cuando se enamora tiende a ser un tipo frágil En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo Y es que conoció a Karina que por cierto está divina Adicta la adrenalina y el dinero le fascina Pero lo que él no imagina que creció siendo vecina De Toñito y de Mario y el segundo la domina De los pies a la cabeza te lo digo con certeza Están todos advertidos, no quiero que hayan sorpresas 100% responsable de esto que voy a contarles Y el impacto emocional que mi rima va a causarles En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo Llega otro viernes social y aquí todo iba normal Son las tres de la mañana, aquí se cruza el guin el mar Ley de un barrio marginal, que te exhibe la señal De mujeres que están buenas y que usitan a pecar Bajo efectos de sustancia, desde exceso de confianza Debido a las circunstancias donde todo es con violencia Ya quedando en evidencia la más grande decadencia No se trata de política, al contrario es como piensa El que a hierro mata, no puede morirse a sombrerazo Karina sería la gota que derramaría su vaso Lo invitó para su casa, Cheo enciendo el modelazo Le dijeron no te vayas y el muy terco no hizo caso Cuando llegan a la casa, Tommy y Mario en la terraza Tienen todo preparado, la calle huella venganza Pero los que no esperaban, que Karina fornicara Vamos de ir a Taracheo, en la esquina de la cama En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo En este malandreo, la muerte es un sorteo Ya comenzó el conteo, pa' la muerte de Cheo Que el león quedó amarrado y de paso desarmado Cuando ve para los lados, lo tenían ya rodeado Tommy y Mario entre llanto, le gritan muy alterado Que se acuerde de aquel hombre que en mi barrio te ha matado Toda su vida recuerda y en fracciones de segundo Cuando siente aquel impacto que lo dejó morimundo Le metieron más de 80, vaya muerte tan violenta Malandro no es el más malo, sino el que su vida cuenta Otra historia más de las que está sucediendo En mis barrios marginales a diario Ha